Bueno, pues no lo dudaría que esté involucrado Vicente Fox, recordemos que ellos durante muchísimos años han utilizado la ley, han utilizado sus influencias para beneficiarse, el caso de su esposa, no sé si esté casado o no esté casado, pero de Marta Sagún y de sus hijos y de cómo utilizaron el Estado también para enriquecerse, para todo, incluso el caso de Vicente Fox, de cómo utilizó las leyes para tratar de descarrilar, hay que recordar en el 2004-2005 la candidatura de Andrés Manuel López Obrador a la presidencia, entonces digamos que el caso ya de Vicente Fox es una constante. Ahora, es un presunto culpable, tampoco sabemos realmente si sí, si no, si fue, pero bueno, yo creo que le correspondería investigar a las autoridades, en este caso me parece que es la Fiscalía de la Ciudad de México, y bueno, pues habría que ver si se cometió el delito y si se cometió pues habría que pagarlo. El caso, me parece, de Vicente Fox, pues no sorprende nada. Además, ya en estos, está en una especie de demencia senil, me parece, en algún momento, porque al menos así se evidencia en sus tweets, ¿no?, que de repente son cada vez más, 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 pues increíbles lo que pone. Yo creo que no es digno de que un expresidente de México, pues tenga ahora estos comportamientos y este tipo de, pues de mensajes que da, yo creo que es indigno de la investidura, o de la, de la investidura presidencial que en algún momento, pues él, él, él hizo, ¿no? Nada más para agregar y preguntar tu opinión.